Bueno, la Presidenta Bachelet ha decretado zona de catástrofe para toda la región de Coquimbo por 90 días y yo quiero celebrar esta decisión porque es un apoyo inmenso para una región que ha sufrido nuevamente los embates de la naturaleza. No nos olvidemos que en el 2015 tuvimos un tsunami, un terremoto de gran magnitud y estamos, por cierto, satisfechos que esto se haya producido porque la zona de catástrofe es más recurso, más instrumento para intervenir con más rapidez en solución de las situaciones que son consecuencias de estos embates de la naturaleza. Las lluvias intensas de más de 180 milímetros en un día, por ejemplo, en Andacoyo o en Vicuña dejaron los caminos destruidos, casas aisladas, viviendas en mal estado, colegios, escuelas inhabitables entonces la zona de catástrofe se enmarca en una legislación que flexibiliza, desburocratiza recursos desburocratiza instrumentos que permiten ir inmediatamente en atención de esta situación. Sí, una alerta, porque como tenemos experiencia de otros decretos de zona de catástrofe es que esto de verdad sea ágil y que los funcionarios públicos que tienen que aplicarla estén atentos a los mecanismos de desburocratización que tienen estos instrumentos y no caigamos en la inercia de querer aplicarlos como si estuviéramos en situaciones de normalidad.